¡Suscríbete al canal! 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 5 kilómetros de muerte, promedio 8, coronapas 11, el 12, muy duras, que el kilómetro 5 es un descansito, un descanso chévere, mira, pulsación 180, después de esa subida, 5 kilómetros, mira como venimos, chupando, tragando la llama, tiene una ruedita hermosa Lucho, eso es bueno, bueno. 9.6, 9.6 es la subida, y aquí ya empezamos a descolgar, con bateritas suaves, tomar aire, colgar la calma, pero buena, 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 muy buena, duro, o sea, el kilómetro 5, el 5 en adelante, ya se pone suave, se pone pedaleable, con repesitos, y espera un momentito. Aquí ya he pegado una repesita buena, Lucho me está yendo, ¿Qué pasa lo que hay? Señores, ya a punto de llegar a Yolombo, 2 kilómetros para llegar, son 5 mortales, durísimos, luego otros 4, muy llevaderos, y luego serían exactamente 23, 13 para el pueblo, que no sube y baja, sube y baja, bueno, pedaleable, y ya llegamos al pueblito de Yolombo, que seguimos desviados, para Yali, sigan la ruquita, pues, vamos. Te voy a contar dos cosas, mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver, lo intenté no logro acostumbrarme, otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde, cuántas veces más voy a soñar, que no consigo adaptarme. Te voy a contar dos cosas, mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver, lo intenté no logro acostumbrarme, otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde, cuántas veces más voy a soñar, que no consigo adaptarme. Tengo mis muertos cuidándome, tengo la sangre y tengo la sed, tengo más rabia, pero menos odio. Señores, señores, llevamos rumbo a Vegachí, la vía la veo espectacular. Esto para mí es nuevo, hace muchísimos años había venido a Vegachí, pero esto de venir pavimentado, vía nueva, es nuevo, completamente nuevo. Entonces, estamos estrenando prácticamente. Espero les guste la vía, está muy buena, se las voy a mostrar. Amplia, buenas y huecos, muy, muy calidosa, muy calidosita. Amplia, rumbo a Vegachí, pero primero, vamos para Yalí. ¡Jajaja! Te voy a contar dos cosas, mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver, lo intenté no logro acostumbrarme, otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde, cuántas veces más voy a soñar, que no consigo adaptarme. Te voy a contar dos cosas, mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver, lo intenté no logro acostumbrarme, otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde, cuántas veces más voy a soñar, que no consigo adaptarme. Tengo a mis muertos cuidándome, tengo la sangre y tengo la sed, tengo más rabia pero menos odio, mi ángel en el cielo susurrándome, que a ti no me acerco y que no me hace bien, que cuida lo mío y yo ya sé bien quién. Miro la luna, me mira de vuelta, quizá la droga o somos ambos, sos esa boba que mata a santos, no sé qué hacer, no me quedan más llantos. No sé volver y el camino es de esparto, voces en el coco, niebla en el cuarto, juro por Dios que ya nadie me puede, tomo otra pila y los ojos en blanco. Nieve, 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 nieve. Te voy a contar dos cosas mamá, una que ya se ha hecho tarde, otra que no sé volver, el títer no logro acostumbrarme, otra noche que he vuelto a beber, otra noche que se me ha hecho tarde. Literamente una rechimba, rechimba de ruta, planita, ya vamos a ajustar 23 kilómetros en plan, solo 45 kilómetros, pero ya literal, literal, locura, o sea, como me gusta el terreno, plano, bien, sin huecos, con curvitas, muy, muy chimba, se la recomiendo mucho, venga, sí, la ruta de la panela, vea la caña, vea, ¡una rechimba! ¡Qué chimba de ruta, señores! ¡Hija! Señores, parada técnica de Lucho, sagradita aquí para ayudar al señor, estamos felices en la ruta de la panela, excelente ruta, ya estamos en una subida aquí cortica, Lucho, esta subida ¿cuánto es? Unos 3, 4 kilómetros hasta allá, antes de empezar a bajar a Yali y después se vuelve a subir otro poquitico un kilómetro. Listo, ahí está, entonces empezamos a subir con este calor, aquí ya está dando calor. Señores, bienvenidos a Yali, ya llegamos a Yali, ya estamos a 22, ¿a 18? Sí, a 18 de Vegachí, estamos llegando ya. Estamos subiendo 3 kilómetros, íbamos a subir 3 kilómetros a Yali. 3 kilómetros a Yali, vamos a ver, vamos a subir. Lato, pequeño. Juro por Dios que ya nadie me puede, tomo otra pila y los ojos en blanco, nieve, 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 nieve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!